Y uno de los puntos centrales, y creemos que más graves, tiene que ver con las violencias y los abusos que se producen en instituciones asilares o instituciones totalizantes donde viven mujeres y niñas con discapacidad. En nuestro país persisten las institucionalizaciones de las personas con discapacidad en general, pero creemos que hay algunas violencias específicas hacia mujeres y niñas en esas instituciones que son bastante graves. Entonces, bueno, la idea fue denunciar estas cuestiones que aún persisten en estas instituciones. En cuanto a las recomendaciones del comité, bueno, en realidad son puntos que debería haber hecho el país ya hace muchos años, porque son los mismos puntos que estaban en el 2012, que fue la última revisión del comité y que sostenemos desde que se ratificó la convención en 2008. Generar los apoyos en la comunidad para que las personas puedan salir de las instituciones, de los hogares, de los asilos, donde están viviendo según las decisiones de otros, según el programa de otros, según los deseos de otros, puedan vivir en la comunidad, pero que los que necesitan apoyos cuenten con esos apoyos para poder vivir libres y seguros. Gracias. 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 Bueno, tenemos a la trabajadora social Mariana Gandolfo. Mariana es de Córdoba. Va, viajó a Naciones Unidas en representación de la mesa de discapacidad. y Derechos Humanos de Córdoba y ella habló en el Comité de Naciones Unidas la parte del informe alternativo que hizo la sociedad civil de niñas, niños con discapacidad y los derechos de las mujeres con discapacidad, no solamente sus derechos sexuales y reproductivos sino también el derecho a formar una familia Mariana participó también en el informe del Comité CEDAW junto con la Mesa, con Redi y con otra organización de Córdoba que nunca recuerdo el nombre pero ahora seguro Mariana lo va a decir y bueno, yo Mariana te haría básicamente las mismas preguntas que a Fabián qué significó para vos poder estar presente en Ginebra planteando en representación de la sociedad civil este informe alternativo y bueno, y que nos cuentes si te parecieron también que las recomendaciones estuvieron bien qué visión tenés, qué mirada tenés Bueno, hola, buenas tardes Gaby, Luis enormemente agradecida en principio por este espacio para poder charlar de algunas apreciaciones post participación en el Comité Bueno, en principio contarles que fue de un enorme impacto tanto en lo personal como en lo profesional pero además como parte de un organismo del activismo de los derechos de las personas con discapacidad que venimos hace ya más de 10 años trabajando en la trinchera por así decirlo de alguna manera acompañando procesos de personas con discapacidad poder estar en una instancia tan enorme para nosotros como lo fue la sesión del Comité fue de un enorme impacto Algunas de las cuestiones que charlábamos ahí tras pasillo con los compañeros era esta cosa de llegar un poco descreides de bueno, de cuánto impacto cuánta incidencia podía tener nuestra participación en el Comité, en los miembros del Comité y en aquella instancia y decíamos, bueno, esto que nos veníamos nos habíamos venido con una especie de energía positiva porque la verdad que tuvimos bastante incidencia con el Comité pudimos llegar a varios de los miembros pudimos conversar con ellos muchas de las cuestiones que nosotros fuimos a plantear en ese momento se vieron reflejadas en las preguntas que el Comité le hizo al Estado en esa instancia presencial pero también muchas de ellas fueron plasmadas en las recomendaciones como Gaby decía recién así que también para nosotros ha sido un enorme placer poder reconocernos en esa letra escrita que después se plasmó en las recomendaciones pero además también porque creo que como decía Fabián hace un ratito hicimos un gran equipo allá la verdad que nos complementamos un montón y nos acompañamos un montón para hacer la mejor y mayor incidencia posible en relación a los puntos que yo fui a llevar al Comité bueno, ahí la Gaby mencionaba algunos de ellos yo quería como rescatar cuatro puntos centrales de la presentación que tienen que ver con las mujeres y las niñas con discapacidad y el respeto del hogar y la familia nosotros hicimos un complemento de los informes uno el de presentación al Comité de CEDAW que fue una presentación previa y después se complementó con la presentación al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en ambos pudimos charlar respecto a estos cuatro puntos prioritarios para nosotras el primero de ellos es la feminización de la pobreza de las mujeres con discapacidad nosotros lo que ahí decimos es que las diferencias en la empleabilidad de las mujeres con discapacidad en relación a sus pares varones es bastante significativa creemos que las mujeres aún siguen teniendo enormes desventajas para ser empleadas teniendo una discapacidad sobre todo una discapacidad intelectual o usuarios de salud mental que siempre son el tipo de discapacidades que están en mayores ventajas y con lo que ello trae aparejado en relación a la sobrevivencia de las personas pero además también lo que poníamos sobre la mesa y que es una cuestión que inicia un montón de discusiones y de planteos tiene que ver con el rol de cuidadores y cuidadoras que las mujeres con discapacidad ejercen muchas veces roles invisibilizados y no reconocidos y por tanto no remunerados entonces creemos que eso es algo clave que el Comité tenía que tener en cuenta sobre todo para pensar las transferencias directas del Estado que están presentes en nuestro país pero que sin embargo no llegan a las mujeres con discapacidad porque aún hay algunas incompatibilidades que persisten y que creemos que el Estado debería de alguna manera anularlas para que las mujeres puedan tener mayores ingresos para desarrollar su cotidianeidad eso por un lado por otro lado planteábamos la violencia hacia las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad y ahí pensamos una serie de situaciones que pasan concretamente a la hora del acceso a la justicia a las mujeres con discapacidad cuando tienen que hacer una denuncia por violencia y las inaccesibilidades en los procesos comunicacionales cuando una persona por ejemplo sorda no puede acceder a las distintas instancias de denuncias porque no hay intérpretes que puedan acompañarlas en el proceso de denuncia porque además no existen políticas públicas que comuniquen la información necesaria que les llegue a las mujeres para acceder a las denuncias o acceder a los centros de acompañamiento y porque además tampoco después los centros de acompañamiento y de acogida de situaciones de violencia no cuentan con los profesionales suficientes con perspectiva en discapacidad que pueden acompañar esos procesos y uno de los puntos centrales y creemos que más graves tiene que ver con las violencias y los abusos que se producen en instituciones asilares o instituciones totalizantes donde viven mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país persisten las institucionalizaciones de las personas con discapacidad en general pero creemos que hay algunas violencias específicas hacia mujeres y niñas en esas instituciones que son bastante graves entonces bueno la idea fue denunciar estas cuestiones que aún persisten en estas instituciones y ni hablar de lo que nosotros consideramos también bastante grave que es la sustitución en la toma de decisiones en estos espacios donde las mujeres y niñas no pueden decidir acerca de nada de su cotidiano que las decisiones las toman quienes coordinan esas instituciones así que bueno creemos que son cuestiones bien graves ahí a denunciar en una tercera instancia lo que denunciamos fueron el punto acerca de los derechos sexuales y no reproductivos de las mujeres con discapacidad y ahí hicimos hincapié en varios puntos que creíamos bastante significativos que tenía que ver con el acceso a los controles de salud a los controles ginecológicos y obstétricos de las mujeres con discapacidad a sabiendas que no hay mobiliarios accesibles no hay intérprete de lengua de diseño argentina ni información en lenguaje sencillo y accesible para todos los tipos de discapacidades que además los métodos anticonceptivos y los productos de gestión menstrual y los test de embarazo siguen teniendo un formato fundamentalmente visual que eso dificulta el acceso a mujeres ciegas a la información que esos productos tienen y que el acceso a los derechos y a los servicios de atención se encuentran mucho más obstaculizados volvemos a decir a mujeres que se encuentran institucionalizadas pero además una de las cosas más graves que nos preocupa es el suministro inconsulto de métodos anticonceptivos a mujeres institucionalizadas y lo que nosotros decimos la persistencia aún de esterilizaciones forzosas a muchas mujeres y adolescentes con discapacidad fundamentalmente usuarias de servicios de salud mental y mujeres con discapacidad intelectual y además otra de las cuestiones que viene atada al punto que sigue tiene que ver con las prácticas aún tutelares respecto a las posibilidades de maternar de las mujeres y adolescentes con discapacidad que también creemos que es una cuestión que vulnera el derecho al hogar y a la familia y al vivir en comunidad entendemos que hay dos procesos que son lo que decimos dos caras de la misma moneda uno tiene que ver con los procesos de institucionalización de niños niñas y adolescentes con discapacidad solo por tener la condición de discapacidad muchos de ellos son separados de sus familias a muy temprana edad y llevados a instituciones que la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia tiene que son estos hogares para niños y niñas sin cuidados parentales donde hay muchos niños y niñas con discapacidad tomando medidas excepcionales y que viene atado a un gran prejuicio en el campo de la discapacidad que es el ejercicio de la maternidad de las mujeres y adolescentes con discapacidad que aún ven negado ese derecho porque muchas veces se judicializa la situación y cuando un niño o niña nace y su mamá es una mujer con discapacidad intelectual o usuaria de salud mental generalmente se siguen tomando medidas excepcionales y alejando a ese niño y a esa niña de su mamá por tanto hay un grave impedimento al ejercicio de la maternidad y ahí creemos que lo que hay que hacer es discutir una ley de apoyos que entre sus puntos principales tenga la posibilidad de apoyar a mujeres y adolescentes con discapacidad que elijan maternar y que haya un sistema de apoyos para ese ejercicio bueno eso de manera así como muy reducida las cuestiones que presentamos que fueron muchas elegí compartirles estas cuatro pero bueno podría seguir hablando rato sí Mariana realmente para los oyentes de radio universidad has dado un diagnóstico de manera sintética pero crudo me parece de la realidad actual de vulneración de derechos porque creo que en la temática que has abordado vos se acrecentan porque tenemos ya la vulnerabilidad de derechos por la situación económica a eso se acrecienta por la vulnerabilidad de derechos por su condición de género y si a eso le sumamos la discapacidad termina haciendo un marco de vulneración muy importante y vos lo has sintetizado que creo que para todos los oyentes a veces las cosas hay que decirla así de manera sintética de frente para tomar conciencia de la lucha que se tiene que dar en los próximos años en esta materia vos bien decías al final de la necesidad de aumentar en la legislación y en las políticas públicas que garanticen derechos o sea si nosotros no vamos a poder garantizar igualdad de oportunidades a toda persona con y sin discapacidad estamos generando una sociedad basada en una injusticia social muy importante sin duda Luis nosotros creemos que a nosotros nos tocó pensar y discutir acerca de las mujeres y niñas con discapacidad porque entendemos y creemos que dentro del mismo campo de la discapacidad y de la salud mental las mujeres y las niñas siguen estando relegadas en un montón de ejercicios de sus derechos creemos que es necesario visibilizarlos con esta crudeza para que esto que vos decís se tome conciencia de la magnitud del problema en relación a las mujeres y las niñas que sigue siendo muy grave sobre todo con el atravesamiento de muchas violencias entonces nos parecía importante ponerlo bien sobre la mesa Sí la verdad que Luis te voy a contar que Mariana ahí en el comité la verdad que jugó un rol muy importante porque cuando el comité está un poco interpelando o preguntándole al Estado argentino nosotros estábamos ahí muy atentos a qué se preguntaba y bueno y ahí estaba Mariana redactando las preguntas cuando los términos o la la narrativa de las políticas públicas que se llevaban adelante en el país se lo se lo nombraba o se lo decía con una naturalidad y sin embargo estaba nombrando algo que pertenecía no al a lo que plantea la convención sino a un modelo médico así que la verdad que con la simpleza pero con la carga de un laburo muy serio de mucho tiempo muy responsable que llevan adelante desde la mesa de discapacidad de Córdoba la verdad es que siempre es un gusto ahí estar participando de las actividades de los debates porque se toma con mucha seriedad con mucho estudio con mucha empatía también pero fundamentalmente creo que con permanentemente con la consulta con las personas con discapacidad y eso hace y muestra la 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 realidad que tiene el informe y también el poder decirlo con simpleza es porque uno tiene el conocimiento para poder hacerlo así que la verdad que Mariana yo coincido que formamos un equipo muy bueno que que es producto de mucha gente que estaba ahí con nosotros aunque no estaba ahí que nos buscaba información y nos la brindaba que estaban atentos yo lo veía Martina bueno eso ¿no? que que bueno es también Luis que la universidad y a través del programa de tiempo compartido nos den un espacio para poder o intentar transmitirle a la audiencia estas vivencias en organismos internacionales que a veces uno lo ve muy alejado muy distante y cuando nos tocó tuvimos la suerte de poder estar participar plantear las cuestiones del colectivo vemos como realmente se puede incidir se pueden hacer cosas cuando la lucha es colectiva y tiene un sustento de mucho estudio y de mucho trabajo ¿no? Sí realmente bueno Mariana en nombre del programa tiempo compartido de Radio Universidad te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado y tomando un poco tus palabras y las palabras finales de Gabriela creo que es un ejemplo de que las transformaciones de las sociedades solo se van a poder dar a partir de procesos de construcciones colectivas que son un poco lo que ustedes representan no son individuos iluminados que exponen sino que son realmente la voz de un montón de personas que tienen un trabajo cotidiano de escucha y de acción concreta en sus ámbitos en sus regiones en tu caso en lo que es el interior de nuestro país en una provincia como Córdoba pero eso lo podemos trasladar a cientos de organizaciones de personas con discapacidad a lo largo y ancho de nuestro país y un poco me parece que nos han dejado muy bien parados en esta intervención ante el Comité Internacional de Naciones Unidas llevando la voz de cientos y cientos de actores que en forma cotidiana trabajan para modificar la realidad y transformarla así que te queremos agradecer mucho Mariana y seguramente estaremos en alguna otra oportunidad hablando un poco más y desarrollando más toda la labor que están haciendo desde esa mesa de Córdoba de discapacidad para todo el país Bueno Luis Gaby agradezco enormemente y reafirmo ahí las palabras de la compañera Gaby que también es una enorme comprometida por los derechos de las personas con discapacidad y siempre es un placer compartir cosas con la Gaby porque uno aprende mucho de su pasión y de su compromiso con la cuestión así que yo soy una agradecida de haber sido parte pero también vuelvo a reafirmar que lo que ponemos en palabra cada uno de nosotros con mucha responsabilidad significa representar a un montón de personas compañeros y compañeras que en lo cotidiano nos hacemos depilar unos con otros para poder sostener lo que creemos que es esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad muy muy agradecida por este espacio de comunicación así que bueno nada gracias a ambos por este momento Bueno Gabriela y para ir cerrando esta serie de entrevistas tenemos la la palabra de una amiga de la casa porque ya la hemos tenido durante el ciclo que es Elena Dalbó fundadora de la Asociación Azul pero bueno te dejo a vos para que la presentes y que le haga las preguntas Bueno Elena es Elena Dalbó además de ser fundadora como bien dijiste Luis es miembro de inclusión internacional y fue también asesora durante la redacción de la convención y en esta oportunidad Ginebra estuvo acompañando a Juan Covenia que Juan participó en la redacción del informe alternativo como como asociación azul y estuvo presente y habló en el Comité de Naciones Unidas en representación de la sociedad civil planteando todo lo que tiene que ver con el artículo 19 de la convención autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad e educación inclusiva bueno por eso yo te quería preguntar un poco Elena cómo fue vivir esta que se sintió estar presente ahí en Naciones Unidas planteando todas estas cuestiones de derechos humanos que ustedes desde la asociación vienen trabajando desde hace tantos años y por otro lado qué artículos abordaron y cuáles fueron las recomendaciones que Naciones Unidas le hizo a Argentina con respecto a estos temas bueno primero bueno uno siente una gran emoción estar en estos escenarios donde se ponen en blanco sobre negro las cosas con las que trabajamos tanto tiempo o al menos uno espera que eso suceda pero yo ya presencié las sesiones en el comitado para la redacción de la convención así que digamos recordé mucho la emoción de aquellos años y de aquellas sesiones lo que sentí fue la fuerza que tienen las organizaciones y las personas cuando se organizan cuando trabajan articuladamente y con datos con datos con ya sea datos numéricos de una fuente confiable o datos de momento y hora lugar es decir poder referirse cuando uno plantea una situación referirse a un caso concreto o a datos concretos lamentablemente cuando uno hace una afirmación que a veces es muy fuerte y es muy importante pero uno no puede presentar ese dato concreto esta observación se diluye y no es tomada en cuenta de la manera que uno desearía así que también es un llamado de atención a la forma en que hay que trabajar y a la importancia de aliarse de trabajar juntos de articularse y de organizarse aún entre organizaciones pero la asociación trabajó sobre el artículo 19 de vida independiente en la comunidad y luego trabajó sobre el tema de la accesibilidad al transporte que es una condición para la vida independiente para poder estudiar para poder trabajar para poder tener un trabajo poder trasladarse con es decir con la misma libertad con que lo hacen todos los demás y las mismas limitaciones y dificultades pero en pie de igualdad con los demás y también la persona que presentó esto fue Juan Cobellas miembro de la asociación Azul y se presentó también el informe sobre educación que lo hizo la asociación civil por la igualdad y la justicia así dado que es un tema que nosotros en el que la asociación trabaja fuertemente en una red nacional y en la red latinoamericana en cuanto a las recomendaciones del comité bueno en realidad son puntos que debería haber hecho el país hace muchos años porque son los mismos puntos que estaban en el 2012 que fue la última revisión del comité y que sostenemos desde que se ratificó la convención en 2008 generar los apoyos en la comunidad para que las personas puedan salir de las instituciones de los hogares de los asilos donde están viviendo según las decisiones de otros según el programa de otros según los deseos de otros puedan vivir en la comunidad pero que los que necesitan apoyos cuenten con esos apoyos para poder vivir libres y seguros eso es lo que recomienda el comité dedicar presupuesto a la generación y sostenimiento de estos apoyos entre ellos la asistencia personal y en cuanto a a la a la educación cerrar finalmente la escuela inclusiva y que la educación inclusiva con todos sus recursos pase a formar parte del sistema general de educación que las escuelas comunes que niegan la inscripción a niños y niñas con discapacidad tengan de alguna manera una penalidad para que no es que se entienda que no pueden adquirir esto y que se trabaje fuertemente en la provisión de apoyos y de recursos y seguramente articulando los sistemas que existen esto tampoco va a ser de tal magnitud para que la educación de todos los niños se desarrolle en las mismas escuelas en las mismas aulas también haciendo una mención a la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior realmente siempre es un gusto escuchar a Elena Dalbó a Juan Coveña de la asociación azul con este accionar esta lucha y esta concientización a toda la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad y en particular sobre la cuestión de la vida independiente autónoma y de educación inclusiva ¿no? Gabriela así es yo creo que bueno gracias Elena y creo que a lo largo de lo que escuchamos de los planteos tanto de Fabián de Mariana bueno lo que charlábamos antes se recalca este tema de de la legislación con los apoyos y con las salvaguardas ¿no? la necesidad de una ley de apoyos y también una ley de cuidados que se está debatiendo en el Congreso Nacional una ley de cuidados que tenga una perspectiva de discapacidad donde considere a las personas con discapacidad no como sujetos de cuidado sino también como cuidadores y como y a las personas con discapacidad como sujetos que no todos algunos según su su necesidad también su época su época de la vida requieran apoyo su asistencia personal ¿no? creo que cerrar un poco con esto me parece Luis que es lo que sería muy importante para que podamos las personas con discapacidad vivir en la comunidad como viven todos poder salir poder tomarnos un colectivo un colectivo porque tiene piso bajo porque tiene rampa poder ir al trabajo poder sostener nuestro trabajo poder aportar a la seguridad social digamos ser un ciudadano como cualquier otro ser un ciudadano una ciudadana o un ciudadano como cualquier otro muy bien Gabriela realmente es el mejor cierre para este ciclo que hemos comenzado hace mucho tiempo con distintos capítulos que era un poco dar a conocer esta convención internacional de las personas con derecho con discapacidad así que bueno te agradecemos mucho Gabriela y estaremos seguramente en un nuevo ciclo charlando sobre esta cuestión tan importante para la sociedad como es los derechos y las personas con discapacidad así que bueno seguiremos en contacto con discapacidad con discapacidad y las personas